El Hospital Pediátrico Paquito González Cueto de Cienfuegos es una de las instituciones claves del territorio y emblema de la salud pública cubana. Gracias a esta labor han salvado la vida a miles de infantes cienfuegueros. Lograr la calidad de la atención de toda la infancia, teniendo en cuenta que somos el único hospital provincial para la atención infantil en la provincia de Cienfuegos y sus principales indicadores, dado por el trabajo mancomunado, logra, a pesar de ser el año con mayor número de pacientes vistos durante los 54 años desde que se fundó el hospital, logra culminar un año 2018 con la mejor tasa de mortalidad infantil. La huella de este centro médico es salvaguardar el don más preciado de nuestros pequeños de manera eficaz y oportuna por la mano de reconocidos médicos. Varios de ellos llevan décadas trabajando y aportan sus conocimientos a las nuevas generaciones de profesionales de este sector. Este año ha tenido algo en particular, sobre todo porque no hemos tenido fallecidos. O sea que es una cosa verdaderamente poco común, que ya a mitad del año, estamos ya prácticamente en junio, no hemos tenido fallecidos. Responsabilidad y destreza en las urgencias pediátricas caracterizan al colectivo de trabajadores de esta institución. Todos allí son importantes, desde el custodio hasta el más encumbrado especialista, porque funcionan como un equipo al que sin duda se integran los estudiantes de medicina, enfermeros y otros profesionales de la salud. A la altura de los años transcurridos, la institución continúa prestando servicios asistenciales porque además de constituir sujeto social, tiene un compromiso con la vida y la salud de los niños. María Elisa Alcedo Morales, Notisur. María Elisa Alcedo Morales, Notisur.